Aplastando ratones, Javier Miranda DJ Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enredarlo ahora Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Tú no sabes que en ti yo me pide, aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes, no es el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan a qué tu boquita sabe Detrás de ella hay unos polish Pero ninguno conmigo sale Mátale, te voy a decir y viste, ya te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando A que la mía maquinando, imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoque Tú no me conoces, pero yo te conocía Por ti yo tengo una mujer, suelta la sangría Sé que no tienes dueño, pero hoy tú vas a ser mía Si quieres quédate esta noche, aunque te vaya el día Mírala bien Bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me vio y no me importa la gente Y es que Tú no sabes que en ti yo me pide Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a ¿Y cómo me siento? Como yankee con la gasolina Barley Gary, la Billy Rubina Tú picheas que yo sí, ella es Molina La cacheo toda, mami como Sina Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bella quedó pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bella quedó pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Estamos con otro nivel, no se falta gasolina Hoy, 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 hoy vamos a hacer mal de a ti Fumar pa' que te relaes Que se jodan lo de amigos, estoy puesto pa' quitarte el M.K.I. Hoy vamos a hacer mal de a ti Fumar pa' que te relaes Que se jodan lo de amigos, estoy puesto pa' quitarte el M.K.I. Suena, yeah Gastaste chavo en ropa de diseñador Pachinar conmigo en ropa interior como de mucho mejor, yeah Te imagino, si ahí está bajo el sol Su bolsa caliente a vapor en la disco y aterrores 24-7 dispuesta No piensa bajarle a la fiesta En su bolso, cárgala, yeah Siempre entonadita la fresca Abierto su escote Pa' que la vean y la noten Que la miren y no la toquen Que tienen gastando los tokens, yeah Mami, ve y dile que lo que... Hoy vamos a hacer mal de a ti Fumar pa' que te relaes Que se jodan lo de amigos, estoy puesto pa' quitarte el M.K.I. Hoy vamos a hacer mal de a ti Conle algo que la ponga a perrear Que la miren mal, pero ya eso es normal Un par de bobo le quieren tirar No quiere novio, no quiere vacilar, na' mo Conle algo que la ponga a perrear Que la miren mal, pero ya eso es normal Un par de bobo le quieren tirar No quiere novio, no quiere vacilar, na' mo Javier Miranda, DJ Tiene una puta DJ que es el power Se cansó de los ferreros y de la flower No pide a la roca, no consagüel Si te cojo, te voy a dar control, pa' huel Hoy busco una como tú, así Que se vea muy bien Que solo estoy puesta pa' meter No pide, cambie de 10, pide cambio de 100 El dulce de pen, lo dejo en el ballet gigante Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste los frenos Igual a 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 mí ya me pusiste los... Javier Miranda DJ Dime qué te voy a hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tu besito Y un estúpido que no te valore No dejes que tu amor por mí se contamine Yo era tu Ariana Grande y tú eres mi Manny Ler Tira la mala, deja lo que opiné No encuentro que mi ropa con otro me combine La ausencia repara lo que daño, lo acostume No haré que lo nuestro se derrumbe Tú sueltas el orgullo y yo corto mi ego Desde que te fuiste ya no es lo que me alumbre Si no es contigo, me quedo sola Yo soy testigo, ya no voy a llorar sin ti Y un segundo se hace hora Sin mi espíritu se vida no mejora Ya no me lo sé Javier está alerta Llego el combo que las calienta En la disco corremos con la cuenta Dale cáigale, dale cáigale La calle está alerta Seguimos sumando en la prensa Aquí nadie con nosotros inventa Dale tírense, dale tírense Ella está abajo y se le vio el gistro No me acabo que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de Tito Tú eres un problema y yo los conflicto Y dice, ella la dio hasta abajo y se le vio el gistro De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema Esta noche es de travesura Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás jugando mi calentura Esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuartigura Esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duerme en medio de tu piel Si por la noche te hago lo que hacer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Party, party, toma party Baby, busca tu paraguas Hueso, hueso, como si fuera agua Hey, como si fuera mamá Estoy en party, puedo agua el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Hey, dulce como piña Esto es un party, pues debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Eso es así, debajo el sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe, que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Estamos en bikini con todas las mambas Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la calle, calle, calle Toda la gente pa' la calle, 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 calle Y de arriba pa' la casa y de abajo pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, sin declaraciones ni detalles Estoy buscando que ese pantalón te guaye Hidrátate y mátate bailando, pero no te me desmayes Que yo no voy a follarte, no me falles Andas con un par de tipas Que desde pequeñas se masipan Y no le creen a gente que estereotipa Nifa El carajo le gana, la jugada la anticipa Pero oigo una voz que a mí me flipa Y dice Guayna bebé, ¿qué vamos a hacer? No quiero romances, lo que te quiero es comer Yo la mujer, mujer No me traigan agua, traigan alcohol pa' beber Guayna bebé, ¿qué vamos a hacer? Que esto no pare, no pare hasta el amanecer La mujer, mujer Yo estoy bien activo, ma' dime qué vamos a hacer Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú me decías que morías con mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío e invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la gorra? Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo, dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongo serio, serio Tú y yo juntas creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada era nuestro pensar Y ya me ha pasado Cuando suena el pan pan, de una te pone al garete Me gusta como tú lo mueves, más como le metes Como tú combinas los tacones con los aretes Dale, no te quedes, sienta, ven, dale piquete Aguanta Tú sabes que tú eres mi chica, yo tu chico No me gusta presumir, pero como tú lo explico Mucho cariñito pa' mi bomboncito Así que pide lo que quieras por tu boca, somos ricos Ponte me de pali, dale, ponte me de pali, dale Me gusta como tú lo mueves, más como le metes Ponte me de pali, dale, ponte me de pali, dale Dale, no te quedes, sienta, ven, dale piquete Ponte, ponte mele, ponte mele, ponte mele, ponte mele. Me gusta como tú lo mueves, me gusta como tú lo mueves. Ponte mele, ponte mele, ponte mele, ponte mele. Dale, no te quedes senta, ven, dale piquete. Dale muñeca, ponte bellaca. A ti te gusta anganta, el que tenga la vaca. Esta noche se gasta, menea la chapa. A ti te gusta que te hagan el placa placa. Menea esa chapa, baby, dame un break. Que yo te quiero, coma como si fuera un pancake. Cuando yo te llamo, tú siempre dices, OK. Que el nerviosito tuyo lo que es, un mamey. Ponte mele, ponte mele, ponte medicarande, me gusta como tú lo mueves, me gusta como tú lo mueves. Ponte mele, ponte mele, ponte mele, ponte mele, ponte mele, mele, ponte mele, ponte economy. El É Monky, la nena Shakura, Katsurita Tronky, se derrita en tu boca, en tu hermano y en tu come. Don't be, don't be, don't be, don't be. Se los controlao, me pagamo' por lao. Te hayan que me enseñando a tomar tu, 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 pao. El amigo cocao, conmigo rapurao, conmigo la bala está bonita, con tu nota. En mi barrio se ve entre Bayton y YFZ, grita. Paneta, dame paleta. Con tu copy que me compre una que no sea maceta, dile. Paneta, dame paleta. Siéntate y comete la completa. 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 Paneta, dame paleta. Esta noche es de travesura, y te voy a devorar en la noche oscura. Tú estás buscando mi calentura, te voy a devorar conmigo en tibura. Y tú te pegas, yo me pego y te besé. Lo que hiciste yo no fue que te force, coloso arrebatado cuando la conoces. Me dice que no me reconoce, yo estaba bien volado contigo aterrizé. Trita más que una oce, una nota bien cabrona, son las co-12. Nosotros somos los maicos, bebé. Con ella conmigo amanece. ¡Cafe! Ella está bien durando así cirugía, práctica en la calle. No me acabo en la cama, tenemos química simpática. Se ponen media lucha, bien simpática. Hay muchas conmigo. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. No sé, un besito bien suavecito, bebé. Javier Miranda DJ Javier Miranda 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 Javier Miranda